Con gran molestia reaccionó el diputado liberacionista Olivier Jiménez luego de que la Junta Interventora de Juve Sur presentara un proceso contencioso administrativo contra el Estado por la nueva Ley Orgánica de la Institución. Los denunciantes nombrados por el Gobierno indican que con la anterior ley Juve Sur recibía más recursos, pero con la nueva no les alcanzará para todos los gastos administrativos que se tienen, por lo que les impedirían seguir operando. El legislador criticó esta denuncia pues afirma que es del Gobierno en contra del Gobierno. Además que esa reforma se trabajó desde hace dos años atrás y que ya se cuenta con la aprobación. Tenemos dos años de trabajar un proyecto, una propuesta de reforma a la ley de Juve Sur. Dos años que hemos estado compenetrados en esto con los diputados de la provincia de Punta Arenas, en el cual usted nos ha apoyado y también el viceministro don Luis Paulino. Jiménez señaló que en la zona sur hay mucho desempleo, por lo que la nueva reforma vendrá a generar más dinamismo. Lo más me duele es cuando veo esto, el Gobierno contra el Gobierno, la Junta Interventora. Este documento que está aquí que presentaron, don Otompa, que usted me escuche, este documento que ustedes presentaron vale más de 200 millones de colones. El diputado alzó la voz ante este proceso, pues considera que esto generará muchos atrasos, tanto así que la Junta Directiva se estaría nombrando hasta en un año. Este decreto, que si usted lo compara con la ley, no está acorde con lo que dice la ley. Aquí con este decreto duraríamos un año para nombrar la Junta Directiva de Juve Sur. Don Sergio, haga conciencia, nosotros no nos hemos portado mal con el Gobierno. Yo lo que quiero decirle, don Sergio, es que a partir de hoy nosotros vamos a valorar, si seguimos apoyándolos a ustedes en aspectos que le conciernen a lo que es Hacendarios. Ya ayer hablé con la Comisión y los compañeros me están apoyando. El legislador afirma que tiene el apoyo en su bancada y otras más en este proceso. Y la fracción del Partido Liberación Nacional también me está apoyando. Y Gerardo Vargas, que estábamos en la reunión conmigo ahorita ahí, me dijo, Bolivier, cuenten con todo el respaldo de nosotros, de la Unidad Social Cristiana. Ayer me lo dijeron otros compañeros, como Otto Guevara, como el compañero Marcos de Cartago. Y ellos me lo prometieron que íbamos a trabajar conjuntamente. Cabe indicar que con el apoyo de 30 diputados firmes en defensa del depósito, lucharán por instalar la verdadera junta como lo dicta la ley.